¿Qué tal invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy me encuentro nuevamente en League of Legends después de mucho, mucho tiempo. Gente, no se imaginan cuánto tiempo que no juego LoL. Deben ser cerca de 10 días aproximadamente, porque tuve una semana, gente, en la universidad horrible, horrible. O sea, con cual tenía tiempo de ir al baño, fue realmente terrible. Y no pude jugar FIFA, no pude hacer nada, o sea, nada. Nada. Lo único vídeo que alcanzo a hacer en todos estos días fue el vídeo de los mejores picks del parche 6.20. Y nada más, no he podido jugar, he grabado como dos vídeos en lo que va de mes, el partner está en el suelo. No, 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 mi vida se complica, gente. Y más encima les voy a contar algo. Algo terrible que me está pasando. Yo hace como, no sé, 3 años me compré mi, o sea, me regalaron mi PC. Y es una AMD, una 10, ha funcionado bien. Tengo una tarjeta gráfica, una GTX 50, 8 de RAM. O sea, ha funcionado, ha cumplido su función. Pero en estas últimas semanas el rendimiento está en el suelo, absolutamente en el suelo de mi PC. O sea, obviamente puede grabar porque tiene tarjeta gráfica y toda la cosa. O sea, pero más allá de eso, no. He intentado jugar juegos de mejor gama y el rendimiento sencillamente en el suelo. Así que voy a tener que cambiarlo, voy a tener que cambiarlo. Ya estoy haciendo las cotizaciones para un i5 650K. No sé qué está haciendo mi midlaner, pero vamos a ir a apoyarla porque si está ahí... Vamos a ir a apoyarla, pero se van. Se mueren todos. No sé quién intentó hacer la karma. Pero no, no salió bien. Voy a ver si puedo bitear. No pude bitear, no. Sobraron mucho en llegar. Quise intentar bitear, pero bueno. Todo mal, todo mal. Ya, entonces, ¿qué les estaba contando? Se me fue la... La onda totalmente. Bueno, les estaba contando entonces y ya estoy haciendo las cotizaciones por un i5. Y eso. Así que las próximas semanas debería intentar cambiar mi PC. Y empezar a grabar a 60 FPS. Toda la cosa. Qué mala play la que salió ahí. Es que la karma, no sé. Bueno, yo también. Me quedé intentando bitear. Esperando que llegara más gente, pero no llegó nadie. Rapidino, ricolino. Necesito ese nivel 3 y... Yo me puedo joder bastante al Lucian. Así que hay que intentar aprovechar eso. Cuidado que viene el Jax. ¿Viene o no? Sáltame acá, amigo. Llegó TP. Hubo TP. Si no, nos podíamos haber matado al... Al... Al Tariq. Y así que eso. Eso es como para contarle lo que pasa con mi vida y el PC. Así que voy a tener que hacer la inversión. Tengo un presupuesto no muy alto, pero bueno. Voy a ver si hay alguna tienda que me hace algún descuentito por publicidad. Y lo otro es que... Bueno, el mundial. El mundial que ha estado... Gente fenomenal. Ah, qué manco soy. No, se complica ya ahora. Está difícil, está difícil. La Riven está en medio. Está demasiado movido el early game. Bueno, sería interesante hacer algo ahora porque no tiene manada el... El negro. Pero ya mataron al mid. Se nos cae a pedazos el equipo. Dale, mátalo. Creo que podemos hacer algo. Necesito que me ayude con este minion. Ah, qué bueno la hizo. Ok, veamos qué podemos hacer. Creo que hay posibilidad de play acá. Si me la juego yo luego. Uy. Me va con ese Víctor. ¡Víctor! Buena, buena. Creo que la puedo hacer. Creo que la puedo hacer. ¡Oh! Ha estado bien con eso. Ah, por si acaso. Por si acaso. En esta partida estoy utilizando el orden de habilidades que ocupó Likrit. El ruso. Así que... Una máquina Likrit. Una bestia. Sensual. El que primero que... En esta partida quería jugar Tarik. Pero lo piqueó él. Vamos a ver si podemos hacer algo interesante. Toski por Akoski. La amiga. Podemos verlo matado. Vamos a seguir dándole, molestándolo. No sé si nos están baiteando. No creo. Mátalo, mátalo, mátalo. Bien, bien, bien. Ya, me voy. Otra kill para MDS. Bien, bien, bien. El problema de ese Tarik, gente, es que... Se está confiando mucho. No. Vamos a ver si es que desde bot podemos carrear. Vamos a ver si es que desde bot podemos carrear. Llegó la popi. Se me cae el equipo en mil pedazos, gente. ¿Qué voy a hacer? No veo. No veo mucha vuelta. Vamos a ver si podemos defender medio. No, pero amigo, no se tiene uno contra cuatro. No sea especialito. A ver si... No, se me cae el equipo. No. ¿Quién viene a ayudarme? Bien, bien. ¿Ven cómo una play del soporte puede ayudar mucho al equipo? O sea, esa play no me lo pueden negar. Fui yo. Fui totalmente yo. Bueno, eso es lo que hay que intentar hacer en las partidas clasificatorias. Aunque es difícil. Es difícil. Pero esa play salió bien. No hay que salir. ¡Oh! Me voló. Ya, pero bien, bien. Vamos a lograr botar la torre. Tienen que salir. Se murió. Voy a intentar ganar visión en ese. Lo hicieron ya. Nuestro jungla no... Está empujando líneas. No nos sirve mucho ahí. Empujando líneas el jungla no nos sirve. No se murió. No te creo. No te creo. No. No salió la E. La puta madre. No salió la E. Oh, la puta. Me pudo haber salvado. Podemos ver... Oh. Eso es lo que no me gusta. Usar las marcas. Vamos a tener que hacer botas de tenacidad. Porque... Tienen harto stun. Y la Riden se va a morir. Estamos objetivo. Hay que botar esa torre. Quiero botar esa torre, pero... Se nos cae el rancho acá arriba. Y va llegando karma. No. Me mandaron a volar. Vamos, Kermita. Vamos, Kermita. Quiero defender medio. Necesitamos torres. Tenemos una. Lo que está pegando. Ese Víctor. Necesitamos gente acá. Mira, por lo menos sacamos dos kills. Torres. No, me están pescando mucho con mis caleos a las torres. Pero bueno. Pero bueno. Vamos a perseguir al Tari. A ver si podemos botar alguna torre. Aquí se me cae el equipo. Quiero un equipo. Y hay que volver. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. ¿Vieron? ¿Vieron todo lo que hice? En esa teamfight. Debo ser best bravo in the world. Liquid debe ser un poroto al lado mío. En serio. Todo lo que hice en esa teamfight fue impresionante. Vamos. Torres, torres. Eso quiero. Me la tanqueo. Me la tanqueo. Me la tanqueo, me la tanqueo. Ya salgamos. ¿Varón, varón, varón? No, no hay vida. Pero yo sí puedo tener visión de acá. Y limpiar. Ya, nos vamos a hacer resistencia mágica ahora porque tengo que lidiar con el Víctor. No, nos falta otro tanqueo. Al Jack se lo vuelan. Pero no entienden. ¿Se muere? Bueno. Sí, no sé qué esperan para tanquearse el Jack. No sé qué está esperando. Que perdamos la partida. No quiero decirlo por chat porque, oh, me decís que estoy flameando. Pero realmente no... El Jack es una cosa. Si tú te fedeas. Si tú te fedeas. Si puedes ser el hipercarry tienes que armarte daño. No lo dudes. Daño y un guardián angel. Pero si no... Sé un luchador. Sé un brusier. Aguanta un poquito. Haz frontline. Especialmente en un equipo donde tienes una Riven. Ese tipo de decisiones te pueden hacer ganar una partida. Tanquearse. Pero no. Por ejemplo, ahora va por un sable de aguas turbias. Entonces, si te preguntas por quién se pierde esta partida. Pues, está claro. Está claro. Si llegamos a perder, está claro. Al final, los que están sosteniendo esta partida. Soy yo con 23 asistencias. Y es la Karma. Por lo menos ahí... Vamos a ver si podemos botar la Torre de Bot. De top. No quiero vivir killarla. Así que nos vamos a tirar ult. No ha salido todavía. Qué salido. Ya. Pero si te acercas a la puta madre. Ya esto ya no se termina en la foto. Dios mío. Si alguien lo conoce... No, diga que se fue a FK. Ah, no. Si alguien lo conoce, diganle que se terminen las botas, por favor. Hashtag. Hashtag botas para Jax. Quiero leer en los comentarios. No, a quién mataron. A la MF. Shit. This is bad, niggas. This is really bad, niggas. This is bad. Oh. Les pegó una. Les pegó una y lo explotó. Sí. Están súper separados. Ah, qué campes de lorto. Sí. 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 Gracias. Si podríamos ser varón para poder aguantar, lo único que se me ocurre, pero no vino nadie. Y el Jack sigue sin tanquearse la re puta madre, loco. Minuto cuarenta y dos, Jack sin botas, minuto cuarenta y dos, cuarenta y dos, cuarenta y dos, cuarenta y dos, la re puta madre, cuarenta y dos, cuarenta y dos y sin botas, minuto cuarenta y dos, en serio, en serio, que no lo creo, minuto cuarenta y dos, no estoy hablando de minuto quince, minuto veinte, estoy hablando de minuto cuarenta y dos y sin botas, cuarenta y dos. Pobre Karma, pobre Karma, loco. Karma jugó increíble, pero minuto cuarenta y dos y sin botas, o sea, ¿qué pretendes? Green Screamer, ¿qué pretendes? O sea, Green Screamer, ¿qué pretendes en la vida? No. O sea, te creo, hay muchas cosas que uno puede fallar, puede jugar mal, pero ya, ya estar en minuto cuarenta y dos, cuarenta y tres y no comprarte botas ya es otra cosa, amigo, no es jugar mal. De verdad, me va a ganar un Taric con dos asistencias. Bien. Un golpe, un golpe. Se acabó. ¿Y el Jax? ¿Va a comprar botas? Díganme que el Jax compró botas. El Jax compró botas. Minuto cuarenta y seis. Y el Jax compró botas. Vamos a ver qué hace Jax. Oh, Dios mío, Jax. Dios mío, gente. Dios mío, Jax. Dios mío, gente. Minuto cuarenta y seis. Compro botas. Minuto cuarenta y seis. Nicolón, loco. Nicolón. Miren. Miren. Observen esto. ¿Están viendo, cierto? Sí, están viendo. Observen. Yo fui soporte. Full tanque. Hice... 12k de daño. Mi Riven y mi Jax fueron full tanques. Perdón, full daños. No se compraron ítems de defensa. Ninguno. Y yo hice más daño que ellos dos. Impresionante. De otro planeta. Bien invocadores. Espero que este video les haya gustado. Si es así, déjenme sus suculentos y suquistruquis likes. Y abajito quiero leer el hashtag botas para Jax. Y eso. Y no se olviden también que pueden comprar los juegos más baratos del mercado en guedosa.com. Y usar el suquistruquis código LASP para un descuento especial. Así que vayan a guedosa. Visitenlo. Link en la descripción. Así que como siempre. Yo soy LASPIC. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.